Me acuerdo, viví una experiencia muy, 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 muy lamentable, muy desagradable, que me dejó marcado de por vida. Nosotros estábamos jugando un partidito de fútbol y en un momento aparecieron dos camionetas, bajaron cuatro hombres de cada camioneta disparando. No. Sí, y falleció mi mejor amigo en eso. Guau. Y de ahí fue que le dije a mi mamá, yo abandono ese país, o sea, yo, como sea voy a salir. ¿Y por qué Chile? Chile, un amigo mío trabajaba en la aduana, y yo la desesperación, porque al haitiano cuando piensa en viajar, lo primero que le viene en la mente es la Gran Manzana, los Estados Unidos, de América. Y era muy difícil conseguir visa para Estados Unidos, pues, entonces me dijo, ¿sabes qué? Un país, que bien lejos, yo sé porque mi primo, que es policía, va en intercambio, y ese país, según tengo entendido, no se necesita visa, porque tiene un acuerdo con nosotros. En serio, y me puse a averiguar efectivamente, y era Chile, y... ¿Qué edad tenías, perdón? Yo tenía en ese momento 16 años. Perfecto. Uy, un niño. Sí, yo me vine a Chile a los 17 años. ¿A los 17 años? Sí, solo. ¿Cómo fue esa llegada? Fue bien fuerte, bien fuerte. Yo no hablaba el idioma, el español lo aprendí acá, aunque muchos piensan que... Sí, porque lo hablan perfecto. Sí, pero siempre me ha gustado el español, desde el colegio. Y yo lo pasé muy mal en un comienzo, muy mal, porque una cultura muy diferente, y yo quise estudiar, me fue muy costoso, muy difícil. Pero tienes una pregunta, ¿tú llegaste a Chile solo, sin ningún contacto, sin ningún amigo, sin nada? No, nada, no conocía a nadie aquí, nada. ¿Llegaste al aeropuerto y qué hiciste? De hecho, hasta el momento, yo me acuerdo, mi avión aterrizó a las 3 AM. Un frío de aquellos. ¿Y era invierno? Invierno. ¿Choribolera? Abrir, llegué con una camisita blanca, que es típico que usamos nosotros, y una camisa abierta. ¿Qué gusta? Un jean blanco, y, recuerdo, salí, agarré mi bolso, porque tenía un bolso que tenía dos pantalones y un par de camisas, más nada, pero repleto de sueños. ¿Qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Salí y me pegó el frío, y volví a entrar. Y veía a todo el mundo, le esperaba a su familia, todo el mundo se abrazaba, esa gente salía. Y yo estuve una hora y media parado en el aeropuerto. No sabía dónde irme, no sabía nada, nada, nada. O sea que, un señor que me había visto adentro, que era policía, y se acercó y me dijo, ¿todavía estás aquí? Me hablaba en inglés. Y yo le dije, sí, me dijo, pero ¿no te esperará ahí? No. Hacía donde le vas, yo dije, quiero ir al centro, al centro de la ciudad quiero llegar. Y habló con un taxista, y el taxista me llevó. Me acuerdo, me dejó en la plaza de la Constitución, ahí al frente de la moneda. Me dijo, ¿está moneda centro? Esa es la moneda. ¿Y qué hiciste? Y ahí empecé a caminar, era a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana en pleno centro, con frío, invierno. En pleno centro, caminando, caminando. Y me acuerdo, había unas personas limpiando la calle, y yo les preguntaba, ¿dónde voy? Y me decían, hotel. Y me mostraron los hoteles de lujo. ¿No salías nada de castellano? No, nada. Y me acuerdo, entré a un hotel que está ahí cerca de la moneda, y la noche salía algo de 120 dólares la noche. ¿Perdón, tenías algo de efectivo, tenías algo de dinero? Yo llegué a Chile con 700 dólares. ¿700 dólares? ¿Eso era todo lo que tenías? Todo, mi capital. ¿Y tu pasaje, cómo lo conseguiste? Trabajando. Yo manejaba, ayudaba, yo estudiaba en la mañana, y en la tarde iba a ayudar a un amigo que manejaba la locomoción colectiva. Yo hacía lo que se llama el chofer derecho, el copiloto, que le ayudaba para cobrar. A cortar el boleto. Porque en mi país, los tap-tap, tú pagas al... Sí, le pagas al que va al lado. Al que va al lado. O si no, yo me ponía atrás porque muchos se bajaban rápido para no pagar la locomoción. Y ahí, Gibben, cobraba. Y yo, sí. Y tú llegaste con 500 lucas en el bolsillo, dispuesto a trabajar en cualquier cosa. Sí, por supuesto. Y a cuidar, me imagino, esa poca latita que te tenía que tocar. No, sí, trataba de administrarlo, de que me durara lo más que se podía. ¿Tu primera pega, en qué fue, Gibbenz? Mi primera pega fue vendiendo celulares. ¿Celulares? ¿Y cómo lo conseguiste? Yo me acuerdo, estuve como dos semanas buscando trabajo, caminando todos los días, hasta que un señor que hasta todavía, me acuerdo su nombre, que seguimos siendo amigos, Teobaldo Díaz, que le mando un gran abrazo, mi primer jefe. Y era la judoka. ¿Ya? Y él había competido en la Panamericana y tenía un compañero de cuarto que era haitiano. Perfecto. No te puedo creer. Sí. ¿Y cómo lo conociste? Y fue por eso, me dio en la sala de espera y le llamó la atención porque en ese tiempo, ¿sí, po'? Celniche en Chile era, pero... ¿Celniche? Es que un blanco perfecto en la nieve. Claro. Te detectaban, pero a kilómetros. Sí, no, fue... Sí, los niños te miraban, me imagino. No, en la calle, yo me acuerdo, cuando yo buscaba trabajo, yo caminaba, la gente se acercaba. ¿En serio? O me piñizcaban y hacían... Mentira. ¿En serio? ¿Puedo ser cobrado por eso unos 100 pesos por último?